... Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 7 del Atlántico en la Plaza de España Santa Cruz de Tenerife donde se va a celebrar la segunda fase de las murgas infantiles Bueno, ayer si pudieron seguir este canal, Canal 7 del Atlántico siempre llevándoles pues todas estas fases de las murgas hasta sus casas Ayer tuvimos la primera fase, los bambas, los revoltosos, los chicharritos, los mamelones los sofocados, los triquimiquis y los mamelones y ahora tenemos encima del escenario a El Draguito esta es de la segunda fase que empieza hoy en directo desde la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Infantil, que llevan ya cuatro años participando en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a empezar con nuestro primer tema, se lo queremos dedicar a nuestra afición. Y el primer tema se llama Cosa de mi Sociedad. Yo le quiero cambiar el tema y le vamos a poner no a la guerra. Con todos ustedes el primer tema. Gracias. Estamos viendo una fantasía diseñada por Chavo. Como los demás, no me doy cuenta de lo que sufre los niños. Como los demás, yo necesito de mis padres el cariño. Y el cantar, un paso doble, defendiendo a compañeros. Y deslojando, desmantando a los pequeños, hace que pueda sentirme más feliz. Pues lo hago por ti, otra mi mamá, si me desmantifica es fácil. Muchos de los niños que viven malvinados, en la pobreza encuentran un hogar. Y desmantando ayuda para afuera, las hay a mi leyes quedan sin recitar. Y se tratará de niños de mi tierra, y aun aseguro tendrían que esperar. Y no me quedo que ayuden allá afuera, pero mi isla pobreza hará bien mal. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver esa prisión del dragito!